Sé que falleció una persona, mataron a una persona, pero no sé, la verdad que no. ¿Aquí hubo una pelea entre familiares, entre dos cuñados? Así dice, sé que lo mató con un chillo. ¿La persona que falleció, usted la conocía? No, ellos hace poco que vinieron a vivir acá, pero yo no las conocía así de... O sea, trato así de... saludar nada más, nada más de saludar. ¿Se trataba de un hombre joven? Sí, 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 unos 30 años más o menos ha tenido. Yo la verdad que no... no idea. ¿La víctima vivía aquí? Sí, 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 sí. Porque vivían cuñados, son cuñados. Yo no veía gente normal, no tuve ningún problema con ellos, ni nada. ¿En algún momento de la discusión se escucharon gritos, incluso el ladrío del perro? ¿Esto era algo normal? No, se escucharon gritos. Gritos así de gente que se peleaba. Yo estaba mirando televisión y en ese momento, eso es como que estábamos tan cerca, entonces yo me vi que estaban peleando. ¿A qué hora fue esto? Ay, no sé, ni a las 9 y media, 8 y media, 9, no sé, no tengo idea. ¿Ya era tarde? Sí, sí, ya era un horario tarde. ¿Habitualmente el barrio es tranquilo? Sí, 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 no, es escaso, sí, es escaso, no, nunca pasó. ¿Un hecho inusual? Es inusual, sí, la verdad que sí. Nunca pasó una cosa así, en un barrio así, no. Yo sepa, no, estoy hace 40 y pico de años que vivo acá en el barrio y nunca pasó. Un caso de esto nunca pasó.